Niños, en el día de hoy vamos a hablar sobre la competitividad empresarial, esto hace relación a los emprendimientos y a la innovación, pero yo me pregunto a mí mismo, ¿mi mismo? ¿Es lo mismo competitividad que ventaja competitiva? Pues claro que no, la competitividad empresarial debe tener estrategias de actuación, sobre todo en la toma de las decisiones, porque lógicamente una empresa estará pensada para ofrecer un determinado bien o servicio a la comunidad y pues lógicamente tendrá que resaltar, mirar cómo resaltar dentro del entorno o frente a su competencia. Las estrategias competitivas tienen por objetivo que la empresa pueda mejorar su posición competitiva respecto a las demás empresas del sector. Hay dos elementos bien diferenciadores, una que es la competitividad y otra la ventaja competitiva. La competitividad es la capacidad que tiene una empresa para desarrollar una ventaja competitiva que le permita tener una posición destacada en el entorno en el que actúa. Y la ventaja competitiva es el conjunto de características internas que esta empresa tiene para poder posicionarse frente a las competencias, a la empresa que está, con la que está compitiendo. Para llevar esto al escenario más entendible, vamos a hacer un ejemplo con el deporte. Por ejemplo, un equipo de fútbol estará competitivamente si adopta una serie de estrategias para poder hacerle frente a un campeonato y ser el campeón. Todos los equipos tienen por objetivo ganarse el campeonato. Entonces, la ventaja competitiva va a ser el hecho de incorporar, por ejemplo, un buen delantero, un buen arquero, un buen defensa, un buen técnico, incluso un buen equipo médico. Esa es la ventaja competitiva. Y la competitividad es toda la estrategia que ese equipo asume para poder hacerle frente al campeonato, establecer unas acciones frente a cada equipo, porque no es lo mismo enfrentarse, por ejemplo, al junior que enfrentarse al millonario o al nacional. Tendrías que hacer una estrategia, unos movimientos especiales para o ser más defensivo o ser más atacante, más ofensivo. Y como veníamos diciendo, la ventaja competitiva es que tú puedas tener, por ejemplo, el goleador del campeonato o que puedas tener el mejor arquero. Ahí tienes una ventaja competitiva frente al resto de los equipos. ¿Esto para qué se hace? Para poder agregarle cadena de valor o agregarle valor a la propuesta de servicio. Para mejorar tu posición competitiva, deberás hacerle algo adicional para poder entrar a competir y ser un elemento diferenciador dentro del escenario. Por ejemplo, las empresas de teléfono. Las empresas de teléfono ya no era suficiente vender una línea telefónica. Ahora tienen que ofrecer un paquete de servicios, un paquete de minutos, tienen que ofrecer suscripción a Prime Video, suscripción a Netflix, suscripción a WinSport. Quiere decir de que tienen que incorporarle nuevos elementos porque si ofrecen lo mismo, entonces pues el resto de competencia, el resto de competidores irán por encima tuyo. ¿Cómo agregar cadena de valor? Vamos a hacerlo entonces en una empresa en relación a las materias primas o a la producción o en la organización o en el marketing o en la distribución o en las ventas. En cada uno de estos escenarios podrás innovar, podrás ofrecer algún elemento de plus para poder ir frente en el mercado con relación a tus competidores. Hay unos factores de riesgo, claro que sí, hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo se pueden clasificar en tres tipos, comerciales, tecnológicos o estratégicos. En el riesgo comercial, este riesgo asume la empresa al no saber el grado de aceptación que tendrán los consumidores. Es decir, tendrás que hacer algún estudio de mercado, preguntarle a la población si eso es bien visto o no, si es bien aceptado, si la gente lo necesita, porque podrías caer en innovar en algo que la gente no necesita. El segundo es el riesgo tecnológico. Este riesgo lo asume la empresa al potenciar que sus trabajadores se reciclen y adquieran los conocimientos necesarios para adaptarse a los cambios en los procesos de producción. Quiere decir que tienes que estar, bueno, no todo el tiempo, pero tienes que estar actualizando, capacitando a tus empleados, porque va a haber nueva tecnología, van a haber portales web, van a haber tecnologías de información y comunicación y cada uno de estos necesita cualificación. Y el riesgo estratégico es el que, es ese riesgo que se genera en las empresas al gestionar todos los cambios, ya sean comerciales o tecnológicos. Es decir, o vas a fracasar o vas a poder salir adelante. Bien, espero que te haya gustado esta temática y si tienes algún tipo de comentario, déjalo en los comentarios.